Bueno mira, es increíble la verdad, me encantó porque los chicos se portaron lindos conmigo, no se salieron, se divirtieron y sí vi algunas caras que pensaron y eso me encanta, que los chicos piensen, no es tanto darles una charla alegre sino que dejarles el mensaje y que piensen pero al final del día el problema no son las drogas, las drogas es la consecuencia de muchos problemas y el 99% de los problemas no son los chicos sino es el medio ambiente, la familia lamentablemente en Nuevo Laredo los papás se olvidaron de ser papás y solo son proveedores mientras cumplan con proveer en casa es suficiente y eso es mentira, se nos está olvidando algo fundamental que somos papás y ser papás no es solo ser un proveedor, es mucho más Papás, tu regalo más grande, más hermoso con sus hijos, jamás nunca salgas de casa sin bendecir y besar a tus hijos jamás nunca llega la noche y vas a tu cuarto acostarte sin antes ir al cuarto de tus hijos y decirle lo importante que son para tu vida